Para mí no significa una derrota personal, hemos dado la batalla por la justicia con dignidad y con entereza. Hemos puesto a las víctimas al centro y trabajado por mejorar la seguridad de las y los capitalinos. Sin duda puedo afirmar que la Ciudad de México está mejor hoy que en 2018. Estoy más convencida hoy que nunca que es indispensable erradicar la corrupción para que la democracia avance y la justicia se extienda. Soy una mujer comprometida con la justicia y con la ley. He luchado toda mi vida por mejorar este país. Frente a la injusticia he alzado la voz y siempre me he puesto de lado de los más débiles. Nunca he creído que el fin justifica los medios. Por ello no negociamos la ley ni cedimos a presiones de liberar a dirigentes del PRI y del PAN detenidos por explotación sexual de mujeres y delitos relacionados con la corrupción inmobiliaria a cambio de su voto por la ratificación. De haber cedido habríamos logrado extender cuatro años más nuestro periodo al frente de la fiscalía. Pero habríamos cruzado una línea que habría borrado las diferencias con aquellos que usaron la función pública para actuar en contra de los ciudadanos. Ninguna, ninguna ratificación vale la pena si ello significa negociar la justicia y los principios.